Se inicia la celebración de la Semana Mayor. En cumplimiento al artículo 18 y el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia, donde habla de la libertad de conciencia y la libertad de culto, nuestro alcalde Ruménigge Monsalve, en sus efectos legales, declara a través del decreto 133 del 5 de abril del 2022, dos días de adoración, de alabanzas, de intercesión y de clamor por nuestro municipio y por todos los hogares que lo conforman. Es por eso que queremos invitarte a través de este decreto a que puedas hacer uso del buen tiempo libre de estos días. Que el día 14, jueves, y el día 15, el día viernes, puedas disfrutar en familia, puedas compartir en comunidad y puedas también exaltar la unidad a través de la palabra de Dios, a través de la doctrina bíblica y a través del cumplimiento de las promesas del propósito de Dios en tu vida. Desde la Oficina de Asuntos Religiosos, te invitamos, te motivamos a que puedas vivir estos días en familia, en comunidad y creciendo en los principios y valores que se han deteriorado en esta sociedad y puedas inculcarlo en tus hijos y en toda tu familia. Aprovechalo, únete en oración, clama por los propósitos, los objetivos de este municipio y sigamos unidos, no solamente por esta semana, sino por toda la vida en la que Dios nos permite respirar, nos permite compartir de su misericordia y poder establecer que en estos días se cumplirá la gloria de Dios sobre este municipio. Dios te bendiga. Gracias. Gracias por ver el video.